¡Vale, dale! ¡Temática! ¡La temática es moda! ¡En 3, 2, 1! ¿Moda? Y algunos los hacen por eso Capaz que vos acá estás en eso Estás metido pero con todos los dedos Tratando de hacer algo que por algo suene bueno o lo valgas Porque capaz no sabes qué hacer Estás en tu casa afuscado, molesto el amanecer No sabes ni rapear ni tampoco envejecer Te vas a morir joven pero también pelotudo, men Y se me va una, capaz que dos Los hago no por eso, sino por el hip hop Es la moda porque vinieron y pocos se quedaron Y hoy somos los que estamos, los que se fueron, ¿no? O si cansaron, ¿cómo es que ahora entramos? Porque ni sé qué decirte, no me paro de manos Con los que conozco o también con ellos Pero también yo te estrello y en eso ni me... ¡Cambio! ¡Wow! 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 ¡Temática naturaleza! ¡Wow! ¡Wow! ¿En cuánto, perro, eh? ¡3, 2, 1! ¡Fuerte! Y no decir nada, ya el toque ya lo dijiste todo Me parece que vos te vas por el himno d'oro ¿Querés rapear? Y te morís solo Me parece que tus compas ya dijeron Que vos sos... ¡Oh! Y lo tiro resarpado, hermano Y yo vengo acá y no quedo como un tarado Saltaste con tu personal ¿Qué pasa? Hay problemas en la pieza y no lo podés superar Ya, lo tiro acá re tranquilo, vengo exigido Tranquilo, pana de chico, conservo acá la leche de nido Vos te has nacido Hoy te suelto contenido ¡Última! Hoy tranquilo, pana, acá yo vengo y te sonrío ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¡No estás vivo! ¡Oh! ¡Falto que yo de vos me río! Saltaste mucho y no tienes contenido ¡Aplaza, aplaza! ¡Ey! ¿Qué da, Leo? ¡Vos! ¡Vos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Falmando yo de nuevo! ¡Se rapea no yo no voy a freno! ¡Fuerte! ¡Pero vos tenés que coger freno! ¡Porque él siempre en la compre hay uno bueno! ¿Qué pasa? ¡No sé qué decís! ¡No! ¡Son problemas solo en la pieza! Algunos sí que se acumulan ahí Pero son problemas que solo pasan por toda la casa Por toda la casa vos te tocaste Ahora te perdiste Me parece vos sos chiste Tienes cuatro rimas y al toque vos te fuiste Que tenés los huesos medio flacos Que tenés que beber ni dos tres para que eso haga algo No sé qué dirás que no me querés algo Por eso hijo de puta cuando entro sé que valgo Guau, duro, blanco, foda, saco ¡Hey! Al toque a vos te saco Yo soy un fracaso y me da pena escucharte Parece que vos te marchaste Ok, entonces hagamos minutos Si te da pena por lo menos que sea solo un luto Y que no sean dos por matar otro pelotudo ¡Cállate! Porque estoy rompiendo el beatbox Solo cuando entro y lo destrozo Lo único que vas a destrozar no es mi chota Puto cuando yo a vos te la ponga en la boca Mírame, mira, o qué dicen estos niggas Que tienen que tirar rima mala porque ni son real Porque tienen que ponérselos anteojos Porque tiembla y porque sabe que después mi rima le enseña ¡Llevo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, budini! ¡Aplausos para este!